¡Hola, hola! ¿Qué tal mis chicas lindas? Gracias por preferir y apoyar este su canal Outfits. Espero que disfrutes el video y te quedes hasta el final. Y si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión y está buscando inspiración para armar sus outfits, te doy la bienvenida. Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, cómo combinar y armar tus looks y varias, varias ideas más. Te invito a que formes parte de esta linda familia. Si te suscribes y activas las notificaciones, vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video. Mis chicas, como ya vieron en el título, el día de hoy les tengo una bella selección de vestidos en corte sirena. Este estilo de vestidos son muy elegantes y femeninos, ideales para un evento formal o para mis chicas que trabajan en oficinas. Estos estilos de vestidos se conocen como corte sirena, ya que cuentan con un holán en la parte inferior del vestido, que simula una cola de sirena. Estos estilos de vestidos los podemos encontrar en diferentes largos, así como el holán más largo y más corto, también los podemos encontrar en vestidos de noche y en vestidos para novia. Podemos ver este estilo de vestidos en primavera-verano con estampado floral, que van excelentes con calzado de sandalia alta. Si te gustan estos estilos de vestidos, me gustaría que me comentaras cuál de ellos es tu favorito. No olvides regalarme tu like si te gusta el video y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia, me ayudarás muchísimo.